Y hoy te cantamos más de tanta Mientras recorres la vida, nunca solo estás Hoy te doy el camino, no me gusta la nariz Mientras recorres la vida, nunca solo estás Hoy te doy el camino, no me gusta la nariz María, tengo que ser la vida, Santa María Vé, tengo que ser la vida, Santa María Vé, aunque te digan el mundo Que la vida, no me gusta la nariz María, tengo que ser la vida, Santa María María, tengo que ser la vida, Santa María Yo te doy el camino, no me gusta la nariz Mientras recorres la vida, nunca solo estás Contigo con el camino, no me gusta la nariz Mientras recorres la vida, no me gusta la nariz Contigo con el camino, Santa María María, tengo que ser la vida, Santa María María, tengo que ser la vida, Santa María Mientras recorres la vida, Santa María María, tengo que ser la vida, Santa María María, tengo que ser la vida, Santa María En Perdiت feeling, no me gusta la guna María María, tengo que ser la vida, Santa María ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!